No la viento escapó, no mames. No la toques. No la toques. Están sin colachillada. Están sin colchillada. Ya tengo soña, ya tengo soña. No se invaden. ¡No hay provocaciones, gente! ¡No hay provocaciones! ¡No hay provocaciones! ¡No hay provocaciones! ¡No provoquen! ¡No provoquen! ¡Por eso lo traen! ¡Hay que ser una valla! ¡Una valla! ¡Una valla! ¡Ya vieron el repudio! ¡Ahí se irá! ¡Ya provoquen! ¡Ya provoquen! ¡Ya guardan tu manta, cabrón! ¡Deja vos! ¡Una gente cambiada! ¡Arriba, cabrón! ¡Arriba, cabrón! ¡Fuera, bendidos! ¡Fuera, bendidos! ¡Fuera, bendidos! ¡Fuera, bendidos! ¡Déjenlos que se vayan! ¡Déjenlos, déjenlos! ¡Fuera, bendidos! ¡Esteственно! ¡Fuera, bendidos! ¡Fuera, bendidos! ¡Fuera, bendidos! ¡Fuera, bendidos! ¡Este señor Satomi es un pacto! ¡Vendidos mentirosos! ¡Vendidos! 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 ¡No tienen respuesta! ¡Vendidos! 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 ¡En esos países! ¡Vendidos colores! ¡Wamos! A la chiquera su madre No merecen atención No merecen atención mínima Ya vámonos Ya vámonos Ya regrétense No le llevo nada a la señora